A lo alto y a lo bajo es el baile más moral, que ole, 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 es el baile más moral. Pero la mujer moderna quiere bailar y agarrar, que ole, 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 quiere bailar y agarrar. ¡Quince años que te cortejo y quieren que nos casemos! ¡Que ole, 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 y quieren que nos casemos! ¡Anda niña y a tu madre que las cosas quieren tiempo! ¡Que ole, 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 que las cosas quieren tiempo! ¡Me dijiste que era un gato lo que entró por tu ventana! ¡Que ole, 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 lo que entró por tu ventana! ¡En mi vida he visto yo gato negro y con sotana! ¡Que ole, 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 gato negro y con sotana! ¡Esta tonada y no más! ¡Y con esta fuera, fuera! ¡Que ole, ole, ole! ¡Y con esta fuera, fuera! ¡Que ole, 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 gato negro y con esta fuera, fuera! ¡Que no me crío mi madre para hacer pan de heretera! ¡Que ole, 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 para hacer pan de heretera! ¡A lo alto y a lo bajo es el baile más moral! ¡Que ole, 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 ole! ¡Es el baile más moral! ¡Que ole, ole, ole! ¡I busco eso! ¡No me crío mi madre para hacer pan de herercito! ¡E a lo bajo es el baile más me su door! ¡Vamos!